Mi gente bonita de YouTube, espero que estén teniendo un día lindo, lindo, lindo. Oigan, me encanta que estén por aquí conmigo y es que en esta oportunidad vamos a hablar de un tema controversial como a mí me gusta. No mentiras, vamos a hablar acerca de otro plan de una mega construcción que tiene México, obviamente bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en este caso es acerca del Tren Maya y es que últimamente he escuchado que hay mucha polémica frente a esto, especialmente con estos videos de ciertos actores y artistas, cantantes que han salido a alzar su voz de indignación por la construcción del Tren Maya, así que dije, a ver, a ver, yo ya había escuchado en algunos de los videos como así como cortos, cositas chiquititas, pero dije, no, yo necesito meterme más de lleno a este tema y entender qué es lo que pasa y ver los videos, las pruebas, los hechos, las opiniones aquí y allá, así que esa es la razón por la que andamos aquí. Voy a iniciar colocando un video que fue uno de los primeros que colocó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su página de YouTube. Parece ser que este es como un video de promoción en la que le cuenta a la gente qué es lo que se pretende hacer y después de eso voy a colocar otro video en donde ya se han hecho avances y él pues se está explicando y mostrando cómo va esto, así que quiero ver primero esa parte de en qué consiste el proyecto, cuál era la planeación, cómo ha avanzado y también en una próxima oportunidad, en un próximo video, hacer otra video reacción relacionada con esto de unos youtubers que son mexicanos, que viven en México, que están completamente enterados de todo lo que sucede y pues que yo pueda obtener, no sé, ideas de aquí y de allá, al igual que de ustedes, porque pues para eso los tengo, ¿sí o no? Y si no, entonces ¿para qué? Para que me ayuden a pensar, a mirar opiniones por un lado o por el otro y pues que finalmente aprendamos, porque aquí nos remitimos a los hechos y nada, me genera mucha curiosidad la indignación de un momento a otro por los artistas, esos mismos que nunca antes se pronunciaban contra nada, relacionado con el bienestar del pueblo o de la naturaleza, de un momento a otro empiezan a tomar una voz y a decir, oh, pero es que esto y esto y esto, cuando nunca antes se habían pronunciado el tema, así que una vez decía, hmm, interesante, les cuento que vi el video y de los que encontré ahí, de los personajes que vi ahí, solamente me quedé así como un poquito decepcionada de una de ellas y yo dije, pero a ver, espérame un momentito, no me des ilusiones, porque ya tenía un muy buen concepto tuyo, de los demás actores yo dije, ah, ya sé más o menos a qué se dedican y lo que hacen y la parla y cómo están juntos en las maquinarias, por ejemplo, como Eugenio Derbez, ¿no? Que pues tiene ahí a su familia y su tío, está relacionado a la política y toda la cosa, entonces uno ya sabe qué esperar, ¿no? De ellos. Pero, ¿qué pasó, Natalia Lafourcade? Me extraña, o sea, tú, artista que cantas para el pueblo, que realmente expresas con tremendas letras y con tremendas canciones unos mensajes increíbles para la gente mexicana y que salgan con estas cosas ahora sí en pro de defender el medio ambiente y bla, bla, bla. ¿Es esto realmente así como lo muestran o hay otros intereses de por medio? ¿O qué es lo que sucede? Ustedes cuéntenme qué opinan del tema porque ella fue la única que yo dije, pero ¿cómo así? He escuchado tu música. No sé, creí que era diferente la cuestión, creí que iba a estar apoyando al presidente que está con la gente, con el pueblo, a ese pueblo al que le cantan, a ese pueblo de los cuales son artistas, ¿no? A ese pueblo que gracias a ellos es que están donde están y uno creería que actuarían de otra manera, como siempre los cantantes a veces haciendo lo que uno no espera, ¿no? Como les había contado de J Balvin en la videoreacción con Residente, que muchos creían que yo lo iba a defender y no, aquí no se trata de eso, aquí se trata de estar en un punto medio y ver los actos más que cualquier otra cosa. Pero, en fin, empecemos porque yo empiezo una dobladera y, mijos, no hay quien me pare. Así que, a lo que vinimos vamos, recuerden que si quieren apoyarme antes de que empecemos con el video, darle un like a este video, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y nos quedamos aquí pendientes, activos ustedes y yo, recuerden que siempre leo sus comentarios, aunque a veces me demore un poquito, pero ahí estamos. Ahora sí, veamos el primer video. Más que una región, somos una familia, hermanas y hermanos nacidos del barro, la madera y el maíz. Nuestras tierras son vastos territorios llenos de color y de sabor, de sonidos, de magia, de belleza y tradición. Hijos de una cultura milenaria que nos enseñó a mirar las estrellas, que vio en la selva un hogar lleno de riquezas y construyó en ellas las culturas que hoy nos maravillan. Aquí la naturaleza se respeta y se venera, por esa intensa experiencia que nos regala en cada muestra de vida y que el mundo admira suspirando. Tabasco, un edén que acaricia la mirada y nos cautiva con el carácter amistoso de su gente. Tierra generosa de cacao y maíz, bebamos un delicioso pozol, bebida de los dioses. Yucatán, perfecta dualidad entre lo moderno y la tradición. Tus noches bohemias invitan al romance y en tus bellezas naturales la aventura nos espera. Quintana Roo Cómo olvidar tus hermosas playas Paraísos del mar Caribe donde volvemos a soñar Chiapas Corazón selvático El misticismo de tus maravillas naturales nos recuerda que la magia existe Campeche Tu gente cálida y amistosa que abre sus brazos para recibir al viajero Impresionas al mundo con maravillas ancestrales en medio de la selva Es momento de tender nuevos lazos de fraternidad y amor De compartir nuestros tesoros De crear vías que unan nuestras tierras y nos comuniquen Te has atrevido a imaginar el proyecto de infraestructura más importante de la región Te has atrevido a soñar a un sur sureste unido y conectado Te has propuesto lograr el desarrollo y equilibrio de una región que merece pasar del olvido A una nueva era de transformación y crecimiento Una región que irá de la mano de nuestro presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador Es momento de que el sur se una Nos sentimos respaldados por una cultura y una sabiduría milenarias Que nos han enseñado a convivir y a construir con la naturaleza Sitios majestuosos en los lugares menos pensados Que hasta hoy siguen siendo ejemplo de fuerza Es por eso que hoy celebramos nuestra unidad Llamándola Tren Maya Damos paso a la realización de este gran proyecto Que sin ninguna duda traerá grandes beneficios al sur de nuestro país Es momento de poner la mirada en lo más alto Y seguramente podremos llegar ahí Por nuestros estados del sur Por nuestra gente Por nuestro México Por ti Ahí lo tienen, ahí tienen Este es el video de promoción Bueno, pues cuando estaban mostrando sobre qué era el proyecto del Tren Maya Y pues me imagino que la parte inicial es como los lugares centrales Por los cuales va a pasar y lo que representa a nivel cultural para México Así que pues suena bonito Suena chévere Suena interesante Según lo que yo puedo entender Es que intentan promover la parte turística en todas estas zonas Y resaltar la parte cultural Pues por medio de este recorrido, ¿no? Donde se muestra toda la naturaleza Donde pues hay comida de por medio Bailes, trajes, mucha cultura Demasiada diversidad Lo cual es obviamente una de las cosas que más caracteriza a México Así que así es como se planteó el proyecto Así es como pinta la vaina Es como se ve la cuestión Ustedes cuéntenme Ustedes son los que viven allá Ustedes son los que tienen realmente la oportunidad De ver los pros y los contras Las cosas buenas y malas del proyecto A continuación voy a colocar un video En donde el presidente muestra Cómo van los avances Y cómo está la cuestión Además de que también estuve prohibiendo Que el presidente ya les respondió a estos artistas En una de sus mañaneras De sus ruedas de prensa Que hace todas las mañanas Y explica a él, ¿no? Y dice como que Bueno, pues yo Yo respeto la naturaleza Dice prácticamente Yo vengo del campo Yo crecí entre los árboles Y tengan la plena seguridad De que una de mis prioridades Será cuidar el medio ambiente Pero como dice él De un momento a otro Se les despertó El chipsito De volverse Pseudoambientalistas Y es que la palabra Pseudo significa Casi Como que el que quiere Pero no lo logra Como el que quiere llegar Pero no No le alcanza Le faltó el El peso O sea, le faltó el El pelito pues Para llegar Al punto ¿No? Un pseudo es como Alguien que intenta Y por más que intenta Y quiere No puede Entonces Me encantan Este tipo de conceptos Porque hay que escuchar Muy bien Lo que el presidente Expresa Y cómo lo quiere expresar Y en qué tono Así que a mí me genera Un poco de curiosidad ¿No? Ver como Este movimiento De los artistas Aquí y allá Interesante Ustedes cuéntenme Ustedes cuéntenme Qué piensan Y qué opinan Ahora sí Voy a colocar El segundo video Es sobre la supervisión Del Tren Maya Y terrenos Para la conservación Del medio ambiente Así que veamos este Hagámosle Llevamos tres días En el sureste Tabasco Chiapas Campeche Yucatán Y Quintana Roo Ahora estamos En Tulum Supervisando El Tren Maya Y al mismo tiempo Se Están llevando a cabo Acciones de Rescate De terrenos Para convertir Estas áreas En Parques Que se puedan Utilizar Para cuidar Para proteger A la Fauna En este caso Es un parque Para el jaguar Esto Funcionaba como Una pista De la Secretaría De la Marina Y junto Hay otros Terrenos Del gobierno Del estado El gobernador Carlos Joaquín Los Ha donado El gobierno De Quintana Roo Los dona Se integra En una primera etapa Mil hectáreas Que van a llegar Hasta La zona Arqueológica De Tulum Hasta La costa Ese Puerto Maya Tan bello Que está Aquí En Tulum Pero para Explicarnos Más Sobre esto Que es Importante Pues está El secretario De Desarrollo Urbano Román Meyer Él nos va a explicar En qué consiste En que A lo largo De toda la ruta De Tren Maya Se va protegiendo El medio ambiente Con estos Parques Con estas Áreas Naturales Protegidas Nos encontramos Efectivamente Señor Presidente En lo que corresponde Las futuras 300 hectáreas Que se van a sumar Al Parque Nacional De Tulum Este Parque Nacional Del Jaguar Va a ser un área De preservación Medioambiental Y lo que vamos A buscar Es preservar El medio ambiente Restaurar La flora Y fauna Y en particular Vamos a contener Es la expansión De la mancha Urbana De la ciudad De Tulum Detrás de nosotros Prácticamente A no más De 500 600 metros Ya está La ciudad De Tulum Y lo que nosotros Vamos a buscar Es poder Conservar Vamos a levantar Unos diferentes Tipos de bardas Que vamos a construir A las espaldas De este gran terreno Para preservar Medio ambiente Y para poder Contener la expansión De la mancha Urbana Tener un solo Acceso frontal De lo que corresponde La nueva estación De Tulum La nueva estación Del Tren Maya Con el sitio Arqueológico Entonces Estas primeras Mil hectáreas Van a ser Un patrimonio Medioambiental Para aquí Para Tulum Muchas gracias Presidente Pues a ver Carlos Sí señor Tulum es una Una ciudad Que ha crecido Mucho Un destino turístico De primer nivel Ahora En México Y en el mundo Y una de sus Atracciones De sus atractivos Más importantes Es la naturaleza Que logra Su fauna Sus recursos Naturales Y tener Esta ampliación Del parque nacional Un espacio Que seguramente Servirá De mucho Para atraer Más visitantes Más turistas Y mantener Y mantener El sentido real De lo que Tulum Representa En cuanto a esos Recursos Será Fundamental El que Estas 300 Hectáreas Se agreguen Ya 660 Que existen En el parque nacional Que se puedan Conservar Cuidar El viento Está duro Y que se vuelvan Eso El atractivo Más importante Que Tulum Pueda tener Para seguir Adelante Como un destino Turístico Y bueno Por supuesto Que para los Habitantes De Tulum Será un lugar Extraordinario Donde se cuidará El jaguar La flora El resto De la fauna Que es muy amplio Y sobre todo Nuestra selva Que será Muy muy importante Así que Esta es Una ayuda Muy muy grande Además será La entrada A la zona Que le dará Todavía Mucho más De habilidad En cuanto a La cultura maya Toda esta conexión Que tendrá Con el sector turístico Del país Así que Es un gran atractivo Sí Para Este Escuchar también Opinión De Quienes Nos ayudan En todo este Plan Javier May Es El nuevo Director De Fonatur Daniel Chávez Es El Supervisor Honorario Honorario Honorífico Él es Pues empresario Del turismo Pero quiere ayudar No está Este Cobrando No tiene ningún interés Más que apoyar En esta gran obra Para el desarrollo turístico Del sureste Y Para el desarrollo De México Y le agradecemos mucho Esto A la Nieto Y El general Subsecretario De la defensa Que Pues Viene Porque tenemos Ahora Otras Actividades Y el general Secretario Está ocupado De eso Y el subsecretario De la defensa Nos acompaña Porque es fundamental La importancia De los ingenieros Militares Esto lo tenemos Que terminar En dos años Poco antes En diciembre Tenemos que inaugurar En Terejimaya Tenemos que inaugurar El nuevo aeropuerto De aquí De Tulumi Y Mantener Este medio ambiente Que es único No solo Es una región Arqueológica De primer orden De las Más importantes Del mundo Lo que tiene que ver Con la cultura Maya Y con la cultura Madre Con la cultura Colmeca Que florecieron En esta Región De nuestro País Sino El que podamos Seguir impulsando El turismo Que ayuda tanto A la economía Por el empleo Que genera Entonces Es desarrollo Sustentable Que es Desarrollo Sustentable Es que puede haber Crecimiento Que puede haber Empleos Sin destruir El medio ambiente Cuidar la flora Cuidar la Pues eso es Lo que estamos Haciendo Y les compartimos Este parque Del Jaguar Mil hectáreas Incluyendo La zona Arqueológica De Tulumi Y esto mismo Lo vamos a hacer En Guzmán Lo mismo Lo vamos a hacer En Palenque En Chichen Itza En Calatmul En donde No solo Repito Es apreciar La extraordinaria Riqueza Artística Artística Arqueológica Sino apreciar También la flora Y la fauna Los árboles La selva Y todas las especies Poder Saber Que está Uno En un barrio Donde hay Arpares Y hay Árboles De Todas las características Y pájaros Vivir en el paraíso En pocas palabras Sí Su casa Su hábitat Oigan Oigan Los que me han seguido Por estos lados De Youtube Y han visto Mis otras Videoreacciones Cuando he tenido La oportunidad De hablar En defensa De la naturaleza Y del planeta Y del medio ambiente Saben que Inclusive ese tema Como que me Me genera estrés Literalmente O sea Eso me genera Todavía más estrés Que lo que les pueda pasar A los seres humanos Porque los seres humanos La humanidad En general Nosotros nos matamos Entre nosotros mismos Somos una plaga Increíblemente Mala Para el planeta Y somos lo peor Y somos horribles Pero los animales No Los animales Es lo único puro Que queda De este planeta Porque nosotros Honestamente Ya estamos casi Que al borde De la perdición Somos Somos horribles Somos la peor plaga Y lo insisto Y lo seguiré Insistiendo siempre Nosotros Acabamos con todo Lo que se nos atraviesa Por enfrente Entonces por eso Es que siempre Voy a estar En pro de la defensa De la naturaleza Y de los animales Que es lo único Que vale la pena O por lo menos De lo más importante En este planeta Aparte de que ellos A pesar de que no tienen Conciencia Y se suponen Que a pesar de que Los que tenemos conciencia Somos los humanos Ellos no se matan Entre ellos mismos Por estupideces Ellos no se matan Entre ellos mismos Porque Quieren poder O dinero O sea Si lo hacen Lo hacen por un instinto De su naturaleza Porque necesitan comer Pero una vez están llenos Ya no vuelven a matar Como Ah Voy a matar Tal otro animal Pero lo voy a dejar ahí No me lo voy a comer O sea Ellos no hacen eso Nosotros los seres humanos Nosotros los seres humanos Solo queremos abarcar Avaricia Adueñarnos Y ya Solamente por diversión Ni siquiera porque lo necesitemos Y eso es lo que hace La gente rica Por ejemplo Que siguen haciendo Lo que siguen haciendo Con el pueblo Ni siquiera porque lo necesitan Sino solamente para acumular 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 riqueza Y vivir Miles de generaciones En ese mismo ambiente A ese punto Me refiero Que somos diferentes Los animales De los humanos Y que por eso Siempre va a estar en pro De la defensa De los recursos naturales Y de todo lo que tenga que ver Con el planeta Dicho esto Para poner este punto Bien claro Antes de poner mi opinión Lo que yo veo acá Dentro de la explicación Que da el presidente Es que quiere Hacer este tren Sí Que va a estar impulsando Muchísimo el turismo En México Y pues obviamente Toda la ribera maya Y todos los lugares Por los cuales va a pasar Y que la gente va a poder Tener la oportunidad De hacer el recorrido Disfrutar de la naturaleza Pero no solo eso Sino que realmente Está impulsando Estos proyectos Para la preservación De las especies De flora y fauna Uno En el parque Que quiere construir Para el jaguar Que es uno de los animales Más importantes Que representa La cultura mexicana Y dos del muro Que hablaban ahí Que quieren hacer Como para frenar La urbanización Y separarlo De lobo De lo que pues va a ser Las reservas naturales ¿No? Como que aquí Hasta aquí llega Si no puede seguir invadiendo Porque nosotros Somos expertos Nosotros somos expertos En invadir Las zonas de los animales Y no solamente Las invadimos Y nos adueñamos De ellas Sino que nos respetamos No solamente Nos le metemos En las casas de ellos Sino que Hacemos y deshacemos Y nos respetamos O sea Ahí estamos pintados Nosotros los seres humanos Pero Estas iniciativas Son importantes O sea Los recursos naturales Los recursos naturales No son eternos Si nosotros No los cuidamos Pues vamos Directito a la extinción Lo cual Pues sabes Yo digo No lo merecemos Realmente No lo merecemos Pero Pero con este tipo Pero con este tipo de proyectos Que también Pueden ir de la mano Del cuidado Del medio ambiente Y yo Puedo creerle Al presidente Desde lo que he visto Por ejemplo Ustedes mismos Me contaban Todo este tema De que querían hacer El aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Sobre el lago De Texcoco Y de cómo era Que inicialmente Le iban a hacer allí Porque pues Habían como unos intereses De las maquinarias De siempre Que se hicieran En este lugar Donde no era sostenible Económicamente Donde iba a necesitar Un constante mantenimiento Y donde sí Se iban a destruir Muchísimos recursos Naturales Como agua Que se iba a desperdiciar Porque también era un lugar Que se inundaba completamente Donde se iba a destruir La casa De muchas especies Endémicas Lo que quiere decir Que son características De este lugar Que no se dan En otros lugares En el mundo Y pues Él decide Por muchas razones Por este tema De que estaba Esta obra Al servicio De un grupo Únicamente Que les se beneficiaban Por temas de costo Por temas De que no iba a ser Rentable Ni sostenible Económicamente Con todo lo que iban A tener que arreglarle Y él pues Hace la consulta Y la gente decide Que finalmente Se construya El aeropuerto En Santa Lucía En esta otra locación Y entonces No solamente Logra rescatar Este parque De Texcoco Y hacerlo Un parque Recreacional Pues donde la familia Puede ir a pasar tiempo Y donde se hace El rescate De esas especies Sino que él dice ¿Saben qué? Nos sobró platica Mijos Y ahí es donde viene El proyecto Del Tren Maya Porque pues Se gastó Casi O sea Casi que Redujo los gastos A más de la mitad De lo que se iba a gastar Inicialmente En la construcción Del aeropuerto Entonces No sé A mí los actos Ya hablan Por sí solos Pero al fin Y al cabo Son ustedes Los que tienen La última palabra Así que Cuenten Y empiecen A escribir En los comentarios Cuál es Realmente La posición Que ustedes tienen ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son Las verdaderas razones Por las cuales Pueden haber Este grupo De personas Que se oponen Ante La creación De este Tren Maya Y de esta Mega construcción También muy importante Para la economía Y el turismo De México En equilibrio Con el cuidado Del medio ambiente Pero que vemos Estos pequeños grupos De gente Que no está de acuerdo ¿Será que es porque No quieren Que se dé a cabo Y que el presidente No cumple a su palabra Porque se quedaron Ahí como picados Se quedaron Como ardidos De que lo del aeropuerto Felipe Ángeles Sí se vio Y se vio muy bien Entonces se quedaron Como que ¿Será que le ponemos La piedrita en el zapato Para que tropiece? Pero a mí me parece Muy curioso Y muy chistoso Que esta gente Que pretenden Hacer estas ¿Cómo se diría? Estas campañas Publicitarias En donde le muestran A la gente Aquí y allá Y en fin Esta gente Todavía cree Que pueden Pararse en Enfrente De la televisión Y hacerle creer Lo que ellos Quieran a las personas No, 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 no Aquí la información Ha cambiado Esa es la razón Por la que ustedes Y yo andamos Por estos lados Entonces yo digo Esta gente Todavía cree Que en qué siglo La gente vive Y que les va a creer Todo lo que ellos digan Y que A ver O sea Ya la gente No come entero Y menos los mexicanos Si los mexicanos Están donde están Es justamente Por el nivel De información Al que han llegado Por el nivel De unión Al que han llegado Para poder hacer Este tipo de cambios Tan impresionantes Que les ha costado Mucho tiempo Que les ha costado Mucho sacrificio Sí Pero que lo hicieron Están despierticos Y bien despierticos Así como que vayan Y le metan Los dedos a la boca Y les digan Unas cosas Y pretendan Que el resto De gente obedezca O que se dejen Influenciar Por otras No lo creo mucho Así que Ustedes cuéntenme Ustedes mismos Díganme Cuál es su perspectiva ¿Creen que el Tren Maya Sea una buena construcción Que vaya a aportarles Más cosas positivas A México O por el contrario Piensan que definitivamente No es una buena idea Y que se estarían Violando El uso De los recursos Naturales Por así decirlo Se estarían abusando O haciéndose un mal uso De este espacio En donde hay Especies Animales Y vegetales Ustedes cuéntenmelo En los comentarios Déjenmelo saber Por favor Que me interesa muchísimo Que ustedes me den Su propia opinión Porque pues ustedes Son mis ojos allá Ustedes son mis sentimientos Allá en México Para que me digan Qué ven Qué piensan Qué opinan Qué dicen Así que pues aquí estoy yo Para escucharlos Para que opinemos Para que me digan Una cosa y la otra Pero bueno Si les está gustando Este video Y si les gusta Mi peinado Denle un like A este video Suscribanse a mi canal Activen la campanita Para que estén aquí Pilas pendientes De todos mis videos Ha llegado la hora De decir Mi frase favorita Que mejor momento Que ahora Mi corazón es mexicana Mi sangre colombiana Y si hay por ahí Alguien que me ayude A crear la canción Aquí tengo Tengo las puertas abiertas De que creemos algo Amigos Nos vemos En un próximo video Esto ha sido todo Por esta oportunidad Chaito 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 Chaito